¿Qué pasa con el carnaval? Mi primer vínculo con el carnaval fue a partir de que fui primero integrante de la comparsa Camar allá cuando recién comenzó Camar en el año 82. Dentro de mi orgullo es haber participado en el año 83 como integrante de la primer comparsa que hizo este genio del carnaval que es el que nos ha legado hoy este espectáculo que es José Luis Gestro y seguí participando como integrante en las comparsas dirigidas por Numa Frutos. Yo empecé en los refiles de calle 25 de Mayo y Urquiza. Íbamos desde Rocamora, generalmente hasta Montevideo, hasta Presidente Perón por 25 de Mayo. Descansábamos en la transversal y volvíamos a desfilar por calle Urquiza. Ese trayecto tenía una magia especial. En ciertos lugares que llegábamos, por ejemplo, todos recordarán, llegar a Aranjuez, llegar a La Moneda, llegar al Club Neptunia. Eso tenía un plus. Ahí estaban como las hinchadas y las comparsas. Bueno, la llegada de nuestra comparsa al Corsódromo se da en el año 1998. Todos sabemos que el Corsódromo se inauguró en el año 97 pero Camar había quedado afuera. Así que tuvimos que esperar un año para vivir lo que es esa magia de ese escenario que es maravilloso. En el año 98, con Camar 98, ingresamos por primera vez al Corsódromo de Gualeguaychulo, que fue una experiencia maravillosa. Desde mi lado, como trabajadora, que iba al costado de la pasarela y uno podía ver muy de cerca a la gente, ¿no? Ese cariño, esa alegría, ese cariño de la gente que te llegaba. Bueno, en los años que nosotros salíamos hace muchos años y algunos colegios perduran hasta el día de hoy, los colegios, sobre todo religiosos, no permiten salir a los alumnos en el carnaval. Tienen mucha reticencia en eso. Qué controversial que es que hoy la mayoría de las comparsas, de 5 o 4 comparsas, están apostando a la educación, ¿no? En una forma de devolverle a la comunidad lo que ingresa a través del carnaval. En el caso específico de nuestra institución, por ejemplo, ya tiene un complejo educativo que en la actualidad alberga a 4 escuelas. Nivel inicial, capacitación para la formación profesional, acaba de egresar el primer año del colegio primario y hoy por hoy nos encuentra abocados a inaugurar el colegio secundario y con este premio de este año, gracias a Dios, vamos a poder comenzar la obra del colegio secundario. Así que la educación es primordial, es una proporción directa, carnaval igual a educación. Tengo de negros y tambor.